Anónimo. Cucú cantaba la rana. Cucú cantaba la rana, cucú, debajo del agua, cucú, pasó un caballero, cucú, de capa y sombrero, cucú, pasó una señora, cucú, con falda de cola, cucú, pasó una criada, cucú, llevando ensalada, cucú, pasó un marinero, cucú, vendiendo romero, cucú, le pidió un ramito, cucú, no lo quiso dar, cucú, se echó a llorar. Cucú, pasó un estudiante, cucú, con la capa delante. La capa del estudiante parece un jardín de flores, toda llena de remedios de diferentes colores.